Hola a todos los viñedictos. En algún artículo que os hemos comentado, en nuestro blog, hemos podido hacer hincapié, aunque hemos pasado siempre por encima, de la importancia que tiene la selección genética de las diferentes plantas y variedades que yo pongo en mis viñedos. Hoy os quería enseñar una cosa bastante singular, que se puede observar a simple vista, y es como en este campo de la variedad cariñera, mazuelo o mazuela, que hemos plantado diferentes clones, como se puede apreciar perfectamente en esta fila, donde tenemos esta fila de izquierda con un clon, de aquí hacia la izquierda es todo el mismo clon, y de aquí a la derecha es otro clon, sobre el mismo porteinjertos. O sea que el sistema radicular es el mismo. Pero fijaros el desarrollo que tienen estas cepas, y el desarrollo que tienen estas otras. Como podéis ver, no es un tema tanto de vigor, sino que estas de aquí, este clon, brotaron antes. O sea, es un clon, parece ser, a priori, que es más temprano que este otro. Su capacidad de brotación ha sido anterior. Y también, lo que estamos observando es que el tamaño de la hoja también es significativamente mayor. Y el color, pues hay tonalidades distintas. Esto hará hincapié a que tengan, al final, composiciones físico-químicas distintas. Y nos den uvas, que dentro de la misma variedad, que traen un perfil parecido, pero que serán diferentes, ¿no? Entonces eso es muy importante y especial capital, cuando nosotros tenemos claro el objetivo vitivinícola que queremos alcanzar, ¿no? El vino que queremos alcanzar. Porque será muy importante saber qué clones son los más propicios para alcanzar ese objetivo. Aquí nosotros esto lo hemos hecho a propósito, ¿eh? Pero podría darse el caso que yo quiera hacer un vino de un perfil determinado y selecciono un mal clon que jamás me va a poder dar esos vinos, ¿no? Y eso, a pesar de que nos pueda padecer extraño, es bastante habitual en el sector vitivinícola, que se compra la planta solo fijándonos en porta injertos y en la variedad, pero nunca en el clon de esa variedad, ¿no? Y eso es muy importante porque la configuración del racimo será distinta, la compacidad será distinta, la capacidad de acumulación de antiocianos y azúcares será distinta, por lo tanto, tendrán vinos distintos. Y entonces es posible que no podamos hacer los vinos que nosotros deseábamos, ¿no? Bueno, pues esta foto tan singular, tan particular y que se ve tan claro y que posiblemente volveremos a repetirla cuando estén los racimos ya maduros para que veáis las diferencias entre clones era lo que hoy os quería enseñar. Un saludo a todos.